¿Se les ha abocado la barca? ¿Me están enderezando? ¿Me están tirando de ella? ¿Me voy a caer? ¿Qué pasó del curro que se mete? Pues no tener un puerto. ¿El puerto es la playa? Madre mía. A ver cómo se le ocurra. De momento no me dicen nada. Tienen curro, porque se les ha llenado la barca de agua. Se les vuelve a llenar de agua con las olas. Calla, 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 la han enderezado, la han enderezado. ¡Ele! Llevan el escudo del Barça aquí en la proa. A la Mauritana. Bueno, la han enderezado. Voy a cortar para que no se haga pesado el vídeo. Para que no se haga pesado el vídeo. Para que no se haga pesado el vídeo. Para que no se haga pesado el vídeo.